¿Qué tal gente? Aquí Trangin el Duel y ahora nos toca ir a lo que viene siendo el coliseo para reencontrarnos con un miembro de Bobbock, es cualquiera parece venganza después de haber sido humillado por nosotros, de darle una paliza para que deje de estar haciendo cosas malas. Y tiene dosis, me la tragan y ok. Se habla de derrotarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Fusión. Se llama Bulta. Y atacar a redes precisamente. Siente las garras del príncipe Albert. 55. Se parece que en comparación a la negativa no tenga ningún problema de comando. Siente las garras de hacer. Siente las garras del príncipe Albert. Siente las garras del príncipe Albert. Siente las garras del príncipe Albert. Vale, ¿qué estoy haciendo? Pero se nota que tienen mucha vida. Y fallo. Volta. Siente las garras del príncipe Albert. 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 Oye Déjame hacer un comando ya que los errores Están casi matando Comando amistad, listo Pues, aunque se nos dejo Vamos a atacar el de que va Ataque de garrelaces Que las imágenes que le pusieron Cuando hacen los ataques a los personajes Son algo Bastante interesante y divertido Te hace sentir como que Es el que está gritando Del ataque Ataque de garrelaces Toma Ataque de garrelaces No. Ataque de garrelaces Tengo más posibles Salen, pegal Que se dejo muy fuerte Que se dejo ¡Al de abajo! ¡Vuelta! Adiós, Vuelta a ver mira, voy a retirar su casa a ver, que esta es la precisión esperen ya que debo el palma de la ley se detuvo la puestia pero esta vez la harás con bits y curiosamente ahora esta con bits y ahora esta atacando todo el mundo le quito cuarenta y dos bien, te lo vas a tener que llegar al alzer vamos a atacar el de abajo se la vas a comer de llena siéntelo, resista disparo mmm tendré que esperar pip bueno, realmente casi estoy matando a au 198 wow pegó fuerte bueno jajaja me estoy riendo realmente en serio me quitaba bueno que chiqui vamos a atacar a este para enviarla a su casa y se fue falta agua y es el de falter ataque de gargazer y bien es hora de ahora si puedo atacar porque no ataque con Amy por falta de molestia y se cayó también bolter hermos sube de nivel Amy también sube de 1000 Benjamin también sube de nivel bastian sube sin importar los estos dos usos que utilices has perdido bolter incluso con tu equipo lo sabes así que y se fueron bueno ya hemos ganado esto así que antes de que se pregunte donde me encuentro me encuentro exactamente en donde estuve al principio o sea ya estuve aquí y ya estuve aquí o sea me falta el último lugar el último lugar que me falta el otro que está más abajo seguro tiene que haber otro pero me tomara bastante llegar no creo que llegue sin el tiempo restante parece que lo que voy a tener que hacer será cortar y les veo en la próxima parte en lugar de nuestro próximo adjetivo bueno yo he sido otra ingenieros dude espero que disfruten este video si les gusta compartan conmigo y sigan apoyando esta saga de esto y nos vemos en futuras ocasiones hasta luego hasta luego